¿Sí conseguiste la capilla? Sí. Qué buena noticia. Oye, me quedé pensando en lo que te dije. ¿Estás segura que no te estás lavando con él? Que lo que sientes es odio. A ver, Juanjo, que te quede algo muy claro. Yo siento muchas cosas por Charly. Ninguna es positiva, ¿ok? Está bien, está bien, está bien. Tranquila, no te ingrespes. Bueno, entonces hay que tomarnos algo para festejar, ¿no? Una limonada. Pero sonríe. Por la capilla, ¿eh? Sonríe. Ya. Mi abogado necesita hablar con el tuyo sobre temas del divorcio. Espero que ya tengas uno. No sabes el abogado que tengo. Tu abogaducho no se va a llegar ni a los talones. Pues espero que sea cierto, porque sí sabes que la persona que más te puede hacer daño en esta vida es la que más te conoce. Yo te conozco perfecto. Sé de qué pie cojeas y te voy a hundir. No me busques porque me vas a encontrar. Te voy a hacer pedazos. No. 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 A ver, ¿cómo pretendes que fracase Charly si no alteras las entradas. Porque yo tengo mis métodos. ¿Y cuáles son tus métodos? Ya sé, no me puedes decir porque hablaste con Wendy y le dijiste que no me puedes decir. A ver, yo soy tu amigo, me puedes decir lo que tú quieras. ¿Que no me tienes confianza? Claro que te tengo confianza. Entonces... Te río en ti más que nadie. Bueno, está bien, te voy a contar. Entre el público y los fans va a haber gente que sabotea Charly. No, está bien. Mientras eso no le afecte al pescoy. Jamás haría nada que le afecte al pescoy. ¿O tienes algo aquí? ¿Qué tengo? Ay, espérate, duele. Es una pelisa. Oye, pero con cariño. Hola. Es una pelisa. Hola. Carson, no me digan. Están comploteando contra el concierto de Charly, ¿no? Wendy, esas cosas no las digas así de fuertes, por favor, ni tan frescas. Ah, perdón. Estamos hablando del concierto de Charly y Eric porque Juanjo consiguió la capilla. Sí, sí, me dijo. Bueno, ¿y a qué hora sales de trabajar? Eh, pues me faltan unas cosas que hacer, pero si quieres después hacemos algo. No, no, no te preocupes. No voy a hacer que te interrumpa tanto que trabajas. Espérame. Gwen. Gwen, Gwen. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? ¿Dónde vas? ¿Por qué te ponías así? Pues cada que trato de hacer las paces contigo, ¿estás con Yamely? No digas su nombre, te puedo escuchar. ¿Qué, Lari? Entonces.